Hola y bienvenidos, en esta ocasión les damos la bienvenida a un nuevo capítulo del modo pues carrera con el equipo del South Hansen Yo sé que ustedes quieren ver pues los fichajes de los megaestrellas, fichando gratis aquí con el equipo del South Hansen Pero antes de hacer esos fichajes, vamos a echarnos unos partiditos Acá de la Buentes Liga, el cual pues estamos un poco candentes y todo amigos, estamos haciendo ahí la pelea como siempre Ahí robando el balón rápido ahí con el chiqui, a ver chiqui papá Y ahí el portero evitaba y tapaba lo que podía ser el primero el portero Sommer Buena jugada ahí otra vez, hay Casemiro buena jugada con James Madison Y él nos defraudaba y ya ponía el 1-0, nos ponemos en ventaja A pesar de que la visualización del campo y todo balón, a pesar de ser avarito, nos dificultaba Pero ya estábamos dando la sorpresa frente al equipo pues ahí del Hoffenheim Ya estamos muy bien ganando 1-0, muy buena combinación entre Casemiro y James Madison La vez pasada pudiste, pero en esta ocasión no pudiste Y aquí ya le gambetearon perfecto ahí al jugador central, James Madison Y nada, arriba la bolosa, la hay Y nada, seguíamos arriba todavía en ventaja Buena jugada ahí de Casemiro, robando, tocando ahí con Unal De ahí pues Chiqui, buena jugada con Nian Y la termina Ahí pues Unal De muy buena manera, muy buena triangulación Me gustó esa combinación por aquí Casemiro, Chiqui, Nian Y al final la facturó pues el que ven El número 7 Llamado Enes Unal Ya poníamos el 2-0 Me encantó esta jugada sin duda Lo celebraba ahí Unal con Nian Excelente Ya lleva 8 goles ahí en la Bundesliga Muy bien por él Muy bien por él Aquí buena A ver arriba, atención a esta jugada A ver arriba Buena salvada ahí Y nada, no podía ser Lastimosamente la potencia y todo Pudo vencer el equipo del Hoffenheim Nada que hacer por el portero Skuffet Y ahí se la barba linchada Miren atención a esta jugada Miren arriba, vieron otra venta Y Casemiro, qué bárbaro Casemiro, la línea en la raya Salvó lo que podía ser el empate Vieron otra venta 2-1 El portero, nada Skuffet Y ahí la escupió La rechazó Y salvó lo que podía ser el empate Del equipo del Hoffenheim Casemiro Muy buena salvada Que nos hizo Casemiro Y al final Nos vamos con los 3 puntos Vaya sufrido y todo amigos Muy buena victoria 2-1 Buena salvada ahí de Casemiro Si no hubiera sido por Casemiro Lo bueno que sí pudo ver Y ahí está la tabla de posiciones Después de esta victoria Segundo lugar Ahí con 41-46 Y el equipo del Munich Estamos a 5 puntos de distancia Como estamos dando la campanada Y aquí los fichajes gratis El primero Sebastán tiene Que el Frinac Pues se le va a vencer el contrato Y ahí pues otro Rafael amigos Acá se robina Rafael Un lateral derecho Que estamos escaso Tenemos a Clunter Pero el suplente ahí Está un poco flojo Entonces Rafael es una muy buena contratación Y miren Atención Fichaje bomba Nicolás Otamendi Vamos desde atrás Y hacia adelante Formando el equipo Y aquí está Otamendi Amigos Se le va a vencer el contrato Tiene menos de 6 meses De contrato Entonces podemos negociar Lo negociamos Llegamos a un acuerdo Y aquí se nos viene Otro más Irigo Martínez Del equipo De la Real Sociedad A los 28 años Joven Mateo Musacchio Que juega en el Villarreal En la vida real Y Aquí juega en el Arsenal Aquí Benjamin Mendy Por la izquierda No puede encontrar algo bueno 25 años Otro gratis Y vamos a ir Aún falta todavía No se vayan No se pierdan Falta todavía más fichajes Faltan los volantes Y faltan los delanteros Hay que esperar Hay sorpresas Lo único que puedo decir Aquí nos vamos En un partido de Copa Alemana Buena jugada ahí De todo De un al En la Copa Alemana Amigos Y casi ponía el primero Y ahí otra vez Centro arriba Y miren en la raya En la línea Salvó así como había salvado Casi miren anteriormente Salvó el equipo Del Gerta Y ahí robando y todo Mirá Bien Escufe Dijo arriba Escufe por favor Y vaya Pasó tan cerca Que yo la vi adentro Por eso Dejo y pongo La repetición Que estuvo cerca Y a centímetros De poner pues ahí Ya El 1 a 0 Pero no Ya vieron otra vez Ahí papá Gluckter Ahí quien es Steffler La cagaste Si mira Steffler La cagó Volante derecho Ah No sé Y ahí nos poníamos Abajo Ya estamos cayendo Cagada De Steffler Pero Steffler Miren que jugada Se hace Lleva uno Tocando rápido Con James Madison Y James Madison Rápido amigos Mirá Donde la pone Nada que hacer Para portero Dando y dando Rapidito La respuesta De James Madison Del equipo Del San Hansen Y estamos En tablas Tal como empezamos Volvemos a empezar Otra vez de cero Esto es una muy buena Muy buena noticia Y ahí lo celebraba Con Steffler Que vaya Steffler La cagaste Y bueno Al final Pues creo que la limpiaste Y ya es todo Olvidado Y mirá Que otra vez El equipo Pues ahí Del Del Jerta Tocando rápido Mirá Robando Y bien El portero Salvando El portero Scofet Ahí pongo la repetición Vaya El barotazo Salvaje Scofet Bárbaro Hijo Mirá Como la taja Se nos viene T-D en la próxima temporada Vaya Estos fichajes Que ustedes acaban De ver amigos No se van a unir En esa temporada No Va a ser al final De la temporada Y mirá Grande Vergue Todo Que se hizo Casi nos claman El 2-1 Portero loco Que te pasa La bota La saca Tocó ahí Con rápido Con Valderrama Junior Ahí pude Va a toda velocidad Puse ahí La cámara rápida Vigo Si ahí le ponemos Pausa Quiso hacer Técnicas Dominadas Lo que sigue Mirá Donde la pone Que jugara tan bonita Contra Golpe mortal De Maxelín Bárbaro Contraataque Bárbaro Minuto 90 Si Minuto 90 Porque el mono Minuto 90 Tienen que jodernos Ahí está Mirá De ver que Todo portero No podía hacer nada Estábamos en tablas Teníamos la ventaja En la bolsa La victoria Y se nos iba Y se nos iba con este empate No podíamos No lo podía creer Porque va O sea Minuto 90 Y ahí se queja Y se la venta Escufe Todo lo que había atajado Anteriormente Que era todo perdido Ya en el tiempo extra Vámonos ahí Con Valderrama Junior Hijo A ver arriba Un al Bárbaro Hijo La ganó A ver Parece Penalty Claro Si Lo sanciona Lo pita Y se lo viene Y este se pregunta Cómo es que yo lo hice Si vos lo hiciste Si hijo Yo dale celebra Si papá Si vos fuiste Mirá Ahí Yo no sé Parece que ni lo toca Tocó el balón al defensor Esclavado de un al Juzguen ustedes Lo que sea cierto Es que es penalty Y aquí está un al Pero de costumbre Yo me vale a mí Que sea el portero Y voy a poner a mi porterito Escufe Hijo Vamos Ahí no sé Y mirá Y este dice Aquí me la hubiera puesta Así como hizo Luis Suárez Ahí con Con Messi El penal La hubieras tirado larga Y yo corro Eso es lo que indicaba Tío Bongond Allá Él dice eso Pásame No la pasó Y bueno Y al minuto 114 Amigos Vamos La cagó totalmente Ahí escufet Arriba Y mirá Al minuto 115 Prácticamente 3-2 Y así acabó el partido Amigos Nos quedamos eliminados La cagamos totalmente No pudimos avanzar A las finales De la copa alemana Nos quedamos con las ganas Y ahí amigos Aquí una noticia Que yo sé Antidoro El equipo de la directiva Está de acuerdo Con que el jugador Están abiertos A aceptar cualquier oferta De Josie Altidoro Ya que él se siente Un poco triste Y todo Esto a mí no me gusta Del FIFA Pero que se sienten triste Y todo Que se sienten solo Que necesitan compañía Y ahí Ya se finalizó el contrato Para vender a Altidoro A Wolfsburgo Muy buena contra oferta Se van a poner Se van a poner la camiseta Y aquí otra vez Y aquí otra vez Cuidado Miren Ahí amigo 2-0 Vamos arriba A ver qué pasa Nada A tiro de empate Se pone el equipo 44-49 Hanover 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 No viene siguiendo Junto con el Tormund Con 40 Hay que estar atento ahí Atenti San Hansen Se nos viene Hanover Y Tormund encima Vamos Estamos excelentes En la temporada Otra Miren Mauro Icardi Contratación Gratis Totalmente gratis Mauro Icardi Y aquí Esto me llamó la atención Ya aceptamos la oferta Y todo Que se nos va a unir Cuando acabe su contrato Pero aquí me dice Que Mauro Icardi Está a punto de vencer El contrato Pero la Roma Lo contactó Para hacer un pre-contrato Lo cual ahí Me pone un poco Y él lo puede aceptar Es por eso El cual estoy Pensativo Yo le di aceptar Pero Al nomás que le di aceptar Me salió este anuncio Estoy preocupado No sé si se me va a unir Y va a venir Y la otra contratación Otro argentino ¿Y qué es? Ustedes lo conocen Del Manchester City Otro del Manchester Sergio Cunagüero Amigos Vale 46 millones Y yo lo traigo gratis Y otro Miren a mí amigos Este Estoy aquí en oferta Con Leo Messi Será posible Que va a venir Él quiere 500 mil Un año Le doy 505 mil Por 3 años Uy dolor crucial Que se nos venga Vamos a hacer la oferta Ahora Por otro monstruo Gareth Bale Totalmente amigos Tiene menos de 6 meses De contrato Entonces Podemos Negociar directamente Con ellos Y no con el equipo Lo cual nos sale gratis 327 mil Aquí por Leo Messi Vamos a hacer una oferta Y por Otra vez 620 mil 4 años 5% Bono por gol Jugador titular crucial Y aquí nos vamos Con Gareth Bale Amigos Otra nueva oferta Vamos a darle 350 Vámonos Gareth Gareth Decime si Bono por gol 5 3 años Él dice 2 Pero yo le voy a dar Uno más Vamos Gareth Decime si Por favor Te lo pido Y otro aquí Vamos Messi Te voy a dar ahora 735 Bono por gol 2 años Titular crucial Ahora te lo aumento A 10 A ver que me decís Y papá Por favor 730 Vámonos Ahora vámonos Otra vez con Bale Vamos hijo Te lo pido Vamos a darle Pues yo no sé cuánto 375 Vámonos Eso quiero 3 años Me pedí 2 Te voy a aumentar 1 10 por Bono por gol Te voy a dar No sé 0 Mejor papá Y ahí Estoy pensando Aún todavía 2 mejor Te lo voy a poner a 2 Porque Te voy a aumentar El billetillo A ver que dice Otra oferta Ya es la última Messi Es la última Si no me aceptas esto Te alaco Messi Te vas a quedar con las ganas De venir aquí al San Hansen 770 mil Dos años Bono por gol 10% Aquí por Vámonos por Bale La última igualmente Si ninguno de los dos Me dice que no Yo lo siento por ustedes 455 455 No estoy dando la hora Es lo que le ofrezco Dos años Y nada amigos Al final no me dijeron que no Ambos me dijeron que no Y aquí están Los jugadores que se olviden Para la próxima temporada Hagan cuentas Tiedeque es el portero 6.5 Rafael Musaqui Otamendi Irico Martínez Mendy El volante por izquierda Volantes y delanteros Amigos Coxe 45 millones Coque Modric Icardi Agüero Vaya amigos Hagan sus cuentas ¿Cuánto es todo eso? Un total De 278 millones Eso es Lo que yo me ahorré Vaya Con todas estas contrataciones ¿Qué opinan ustedes De todo esto que acabo de decir? Es un equipazo De élite El que me voy a tener El que me voy a manejar En la siguiente temporada Lastimosamente no pude comprar O contratar Pues ahí a A Leo Messi Y a Y a este ¿Cómo se llama? A Gareth Bale Pero pues Lo que sí es cierto Es que estoy Vaya Cuando yo hice esto Cuando yo lo estaba grabando Amigos Estoy contento Y aún o aún Que lo estoy compartiendo Y diciéndolo a todos ustedes Estoy contentísimo Nunca me había creado O nunca me había salido De las contrataciones Tan épicas Que me acabo de hacer ahorita Pero eso Estén atentos Falta que termine Esta temporada Vamos por la UEFA Europa League El objetivo sí Que es con Tirúa Pero con este equipo Esperemos De momento en la liga Estamos peleando por el título E igualmente Estamos peleando ahí Por Champions Para la siguiente temporada Pero bueno amigos Contrataciones épicas Lo único que me tiene Así pendiente Es Icardi Que el precontrato De la Roma Y que sí lo acepta Pero ya me aceptó A mí antes Ahí estoy un poco Indeciso Pero bueno amigos Lo vamos a dar hasta acá Este ya les dije Estas contrataciones Que van a venir 278 millones Vaya lo que me ahorré El equipo Balsamansen Siempre me da Cada final de temporada Uno 60 o 70 millones Como máximo Como máximo Me dan 70 millones Por temporada Y miren De una sola vez En un periodo de contrato Que fue en el invierno En enero Me hice esto 278 millones Más de alguno Me lo puedo vender En un futuro Koke viene por dos temporadas Entonces me lo puedo vender Algo así Y ahí recupero Un buen cash Y otra cosa Amigo Estaba pensando Que digamos Modric vale 25 Pero el equipo Del Chelsea En este caso Siempre digamos Si yo lo ofreco 26 Ellos no me van a decir Si Siempre dicen Ellos doblan el precio A unos 45 O 50 O sea Yo para mí Viene siendo 278 En teoría Lo que dice El precio De cada jugador Pero Y Si cada jugador Lo dobla Para mí Vienen siendo Unos 700 millones Más o menos Lo que vengo yo Ahorrándome Pero bueno Sea como sea Lo que si es cierto Es que vamos a tener Jugador Jugadores épicos De clase De primer nivel Y la otra temporada Uy Los objetivos Tienen que cumplirse Si Porque si amigos Y para mí Ya la siguiente temporada Ya podría ser La última de esta serie Ya la dejaríamos Hasta acá amigos Pero bueno amigos Vamos a dejar hasta acá El capítulo de esta ocasión Espero que les haya gustado Nos veremos ya en el próximo Y ya nos veremos pues Estar listos Estar pendientes Para la próxima temporada Y los siguientes capítulos Que se nos van a venir Y se nos van a unir Estos jugadores Pero bueno amigos Vamos a dejarlo hasta aquí Espero que les haya gustado Y nos veremos Hasta la próxima